Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos y que pienso en mi vida en pedazos Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, en el pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor ¿Por qué? Si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir, mentira tu amor ¿Y por qué? De tu amor necesito si en él solo encuentro mal y mi dolor ¿Por qué? Me atormento por vos Y mi angustia por vos es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés ¿Por qué? Me atormento por vos